¿Qué es la cuaresma? La verdad, la verdad, no soy muy católica, yo lo hago como por cumplir requisitos. ¿Cuaresma? Uy, me cogió mal estacionado. ¿Cómo que te digo yo? ¿Cómo recibir a Jesús? No, recibir no a Jesús, no, como una bendición, un huesísimo. No tengo ni la peor idea. La cuaresma es cuando uno ayuna, ¿no? Tengo la mente cerrada, prácticamente. ¿Cuaresma? No sé. Para mí la cuaresma, pues, es celebrar la resucitación de Cristo. La resurrección de Cristo. La cuaresma es creer en Jesucristo. Pues, es un, este, es como... No, la verdad, no tengo ni idea, o sea, no tengo, no sé qué es. Tengo la mente cerrada, prácticamente. Un jugador de fútbol que se llama Ricardo Cuaresma. Cuaresma es cada 40 días. No es lo que se celebra en Semana Santa. La preparación que todos los católicos hacemos para la llegada de la Semana Santa. Son los 40 días de preparación para la Semana Santa. Cuando empieza oficialmente la Semana Santa. Tiempo de reflexión, de portarse uno bien, ¿qué más? Ayunos, ofrendas vivas de cuerpo y alma a nuestro Señor Jesucristo. ¡Uy, muchas cosas! Es época de reflexión. Recogerse hacia nuestro Señor. Nada de rumba, nada de paseos, menos vestidos de baño, ni nada de eso. ¡Uy, muchas cosas! Que es hora de arrepentirse, entregársele más al Señor y acordarse lo que Él sufrió. Y que nuestro Señor y la Santísima Virgen nos bendiga y a ustedes también, ¿oye? Por la virtual, pregunta del día. Para usted, ¿qué es cuaresma? A. Persona que nadie quiere, poco cuaresmática. B. Éxito musical de José José, cuaresma y 20. C. Tiempo de cambio y conversión. D. Todas las anteriores. Resultados al final de la emisión. Burla virtual. ¿Qué es cuaresma, don Felipe? Son los más de 40 días que hay, desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección. Sí, sí, sí. Que es cuando se hace el ayuno, es la época de glorificarse. Eso tiene toda una tradición para los católicos. La reflexión. La época de reflexión. Para prepararnos a la Semana Santa.